Y una de las preguntas que se hacen muchos en la Argentina, que le hacen al gobierno de Javier Milei, que comenzó este domingo, es bueno, ustedes están planteando que quieren hacer un gran ajuste del gasto público, cinco puntos quieren recortar el déficit fiscal. ¿Cómo lo van a hacer? Una de las respuestas que aparece es, vamos a reducir la estructura del Estado, la burocracia estatal, el empleo público. ¿Cómo? Bueno, empezaron por lo más fácil, lo que está más a disposición del presidente ni bien asume, la estructura de ministerios. Porque lo que hizo Javier Milei fue reducir a la mitad los ministerios en la Argentina. Un gabinete que estaba en 18 baja a 9, que llegó a estar en 23 durante el gobierno de Macri, hoy insisto, está en 9 ministros. ¿Cómo queda en la comparación regional? A ver, interesante ver este mapa que nos muestra la composición y la cantidad de ministerios de cada país. Bueno, Argentina queda como el país con menos ministerios de toda América Latina, en línea con la crisis que vive presupuestaria Argentina. Vos fijate cómo México tiene 19, Colombia 19, bueno, Venezuela 33, estas estructuras gigantescas que tienen a veces algunos regímenes autoritarios donde casi todo es relleno. Porque la verdad que las decisiones se terminan tomando en Miraflores y en la comandancia de las Fuerzas Armadas. 23 tiene República Dominicana, 37 Brasil, incluyendo 6 en realidad de rango ministerial, es decir, 6 organismos de rango ministerial. Lo cual es un poco una trampa porque uno podría en ese caso en Argentina emplear un poco más. Pero bueno, en el caso de Brasil tiene que ver con que en ese congreso fragmentado que tiene Brasil, la única forma de hacer una coalición de gobierno es teniendo un gabinete amplio e incluyendo, repartiendo básicamente ministerios entre los miembros de los distintos partidos del congreso para así tener mayoría. Después tenés Ecuador con 20, Perú con 19, Bolivia con 17, Chile con 24, 17 Paraguay. Si sacamos Argentina, fíjate, Uruguay de los que menos tiene con 14 ministerios. Ponemos acá un poco la lupa en Centroamérica, 16 tiene Panamá, 18 Costa Rica, 16 El Salvador, 17 Nicaragua, 24 Honduras y 14 Guatemala. Un ranking que entonces lideran cómodamente Brasil y Venezuela, que tiene hoy a Argentina como el país con menos ministerios y que vienen después con 14 Uruguay y Guatemala. Ahora, esto es lo más fácil, también se van a reducir mucho las secretarías, las subsecretarías, pero esto es la cáscara. El empleo público de verdad son las personas que están y que cobran sueldos. Algunos trabajando, otros sin trabajar. ¿Va a haber reducciones fuertes ahí? El gobierno dice que sí. Escuchá lo que decía el portavoz de Javier Milay, Manuel Adorni, respecto del empleo y de una categoría, el empleo militante. Ninguno de los que trabajan, que son válidos, que aportan valor y que lo dan todo cada día, como cada uno de ustedes y como en mi caso yo también lo hago, no tienen por qué tener ningún tipo de preocupación. A ver, acá precisamente el privilegio es ese, es que haya una persona que no trabaja, que esté ocupando una silla, cobrando un sueldo que pagamos todos, que también paga el empleado público que trabaja, que también paga la persona que apenas llega a poner un plato de comida sobre la mesa, eso hay una decisión firme del presidente Milay de terminar con ese empleo político, ese empleo militante. Ese empleo va a dejar de existir.